Es que ya me pasa todo, ya después de que la gente se le pudo... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, bien, es que... Me le pidieron la cita de abajo, ¿no? Sí, sí. Ah, me le digo a... Ah, me llevo a... 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 Y ya después... Ah, sí. Ya le hay... Ya le estoy desde el... ¿Qué pasa? ¿Y si quieres... ¿Por otro? Leico, leго похожa... ¿Qué pasa? ¿La cuenca morgen o点en dondeau... ¡온 suerte el 오늘 que windows... Ah, muy bien, Illinois. Hay que hacer ese depotar digo bubras. Si... Si, yo, no. No, no. No, no. No, no... No, 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 no...... ¡No! ¡Se mueve de avatar, pero no, no! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.